Vamos a lo que es Corromina Noche, dale. Está bueno llevarse bien. Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, sí, sonó el teléfono y empezó una historia extrañísima que en realidad tiene que ver de cómo hoy uno de los hombres más poderosos del mundo, podemos decir que Donald Trump, el electo presidente de los Estados Unidos que va a asumir el próximo 20 de enero, depende para ser una de las inversiones más importantes en la región de la legislatura porteña. Hace un tiempo muy largo un grupo de inversores compró un estacionamiento de tres pisos en la zona de la 9 de julio para hacer una torre de 35 pisos. En el 2007 se quedan sin un mango y tenían los permisos, tienen las habilitaciones y no pueden construir. En marzo de este año la gente de YY Development Group, que es los socios de Trump, se juntan con ellos y les dicen, ustedes no tienen plata, nosotros tenemos plata, ustedes tienen los permisos, si el lugar, nosotros tenemos plata, ¿por qué no nos asociamos y hacemos esto juntos? Bueno, le dicen que sí en el 2016, cuando no parecía que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces arman un proyecto a partir de la misma torre Trump de Nueva York, a diferencia de otras... Sí, que en realidad como la de Nueva York no va a ser mixto, es solamente de oficinas, es construir 35 pisos de oficinas, va a tener 30.000 metros cuadrados de oficinas, calculan 5.000 dólares el metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Hay dos posiciones dentro de la legislatura y ahí es donde Trump y Mac, que además de hablar de los grandes problemas del mundo mundial, discutieron las pequeñeces de la legislatura, el capitalismo y la torre que quieren armar. El tema es el siguiente, los del YY Development Group, que son los mismos que tienen el hotel en Punta del Este, ¿qué plantean? Nosotros el permiso lo tenemos, lo que estipula la normativa es que si el permiso se vence, simplemente tenemos que renovarlo pagando un canon muy importante. Algunos en la legislatura dijeron, no sé, tenemos que ver si los permisos están como dicen que tendrían que estar, tendríamos que ver si en realidad no tienen que volver a tramitar los permisos, si alcanza o no con pagar el canon. La verdad que es una inversión enorme de 150 millones de dólares, solamente hay torres Trump en, hay un hotel en Brasil, en Barra, una torre en Panamá y el hotel de Punta del Este. No hay mucho más en la región, este sería el único de estas características, que además vuelven, digamos, a plantear esto de capitalizar la zona. Bueno, muy buena investigación de Romina, que tiene desde ya sentido común en Estados Unidos, tiene mucho sentido común lo que se comienza. Conociéndola a Trump y conociéndola a Macri, es muy común que hablen. Che, mirá que tengo un edificio allá que está esperando. Los permisos. Ahora, el tema es este, aparentemente donde va a ser ubicado, que parece ser un misterio tremendo, es el 9 de julio, algunos dicen entre Rivadavia y Avenida de Mayo, otros te dicen entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. 35 pisos, no es muy alto, discúlpenme, aunque se llame Trump. Bueno, es un trampito. Es un trampito. Nuestra ciudad de Buenos Aires no resiste el piso. Portomadero tiene de todo, Portomadero tiene de todo. Podrían hacerlo, pero no importa, quieren hacerlo autentísimo porque el negocio les es así y los felicitamos. Es de oficinas, no es un hotel. El tema está, parece más verde de lo que se cree. Porque hoy a la mañana hablamos con uno de los, de ese YY, Yayati y Yaryura. Pero no importa, más allá de eso, yo le creo a Romina. Y esto es lo, entre comillas, el núcleo de la información. Más allá de si se presentó, que me aclaran que no se presentó nada todavía al gobierno de la ciudad, que está más en veremos de lo que se cree. Tampoco me queda claro a mí que tengan que pasar por la legislatura hasta la información que tengo, porque no hay que rezonificar la zona. Supongo que 35 metros sobre la avenida del 9 de julio, lo hace cualquiera, digo. No es que estás pidiendo que hagan 100 metros en el medio del rosedal. La información que tiene Romina, además de la importancia que tiene, detalla que en algo que no parece, Fabián, pero puede ser un tema bilateral y de extrema importancia. ¿Por qué? Porque Trump ya es presidente electo y no puede hacer uso de sus facultades como presidente de la Nación de los Estados Unidos para negocios personales. Ese es el punto. El punto más allá de que se hagan una torre, más allá de que no. Para investigar. Alguien puede tranquilamente actuar de oficina y decir... Este es el punto. ¿Cómo? El presidente electo de Estados Unidos le pidió al presidente argentino que lo ayude. En este caso, Macri es inocente. Obviamente. Macri pide hablar con Trump. Habla y el otro le sale con... Porque la verdad es esta. Macri pide hablar con Trump. No Trump, lo llama Macri. Y ya que estamos... Durante toda la semana, Macri trata de hablar con Trump. Dicen que el camino fue uno de los inversores de este proyecto, Felipe Yardyura, con José Teruelo, amigo del presidente. Ahí dicen que llegan, no sé si por esa vía o por otra, dicen que por esta, llegan a Eric Trump y Malcorra. Uno de los hijos de Trump, Eric Trump y Malcorra, llegan a Macri y Trump. Otra versión es que Malcorra y Eric Trump llegan por otra vía. No importa. A lo que voy es, y es muy buena tu pregunta, es probable que con lo que Romina contó anoche, un fiscal en Estados Unidos, diga, señores, perdón, ¿el presidente electo de Estados Unidos levanta un teléfono para pedir por un negocio privado? Fue parte de su campaña, la de Donald Trump, decir que él iba a dejar, obviamente, por ley, todas sus empresas de lado, por más que... Sí, el famoso fideicomiso. Bueno. Pero es muy bueno lo que dice Juan Cruz. Hay que cumplirlo. Pero usted decía, perdón, usted... Por eso mismo, la situación compleja que puede generar si en Estados Unidos deciden avanzar con esto, teniendo en cuenta lo complejo que es... Pero lo van a negar los dos. Lo van a negar, naturalmente, como decía Arací Sula. Naturalmente. Más bien. Pero hay que ver... Pero bueno, es todo un tema. Es todo un tema, insólito. Siempre estamos en el medio de los...